bienvenidos queridos amigos una vez más a escuchando tv si todavía no lo has hecho yo te invito a suscribirte para que seas parte de esta gran familia contamos contigo comencemos bueno amigos míos aquí podemos ver que patricio se enamora de marianela pero será esta joven una buena chava para él pues ella se queda mirando casi a todos los hombres que le cruzan por el lado amigos aquí podemos ver que patricio está hablando con su madre y le dice que ha conocido a una chava muy hermosa llamada marianela y comienza a describirla y su madre le dice si es así como tú dices pues esa es la mejor mujer del mundo amigos míos pero en la casa de marianela todo no es color de rosa ya que su padre cipriano pues dice que ella no es hija de él y la maltrata tanto a ella como a su madre liria cuando marianela llega de la preparatoria cipriano comienza a ofenderla y le dice estás de castigo no te muevas de este lugar hasta que yo no lo diga si no te daré unos cuantos juanicasos por otro lado podemos ver a una chava que trabaja al punto de patricio esta chava se llama roberta roberta está perdidamente enamorada de patricio pero aún no se lo ha declarado pero patricio no está interesada o en ella sino que él está perdidamente enamorado de marianela por otra parte queridos amigos podemos ver que patricio se encuentra con marianela en una cafetería y él inmediatamente le brinda una malteada con sabor a fresa pero aquí podemos ver que mientras ella está hablando con patricio pues su mirada está puesta en unos hombres que están parado o sentado dos mesas después de ello recordemos que patricio y marianela ya se habían conocido cuando ella estaba perdida en la preparatoria pues se había cambiado de escuela porque salieron de la ciudad donde vivían pues cipriano su padre la trataba mal hizo mucho escándalo y a ello le daba vergüenza a vivir en ese lugar por lo cual tuvieron que salir bueno el asunto es patricio la ayudó cuando ella estaba extraviada y ahí se conocieron y aquí podemos ver en esta cafetería que ella supuestamente no se acordaba de cómo se llamaba patricio o sea nunca él le ha interesado en ningún sentido ella al parecer pues como no es muy buena en matemática y patricio si lo es pues quiere sacar provecho de esto para que él le haga las clases bueno más adelante después de esto cuando patricio llega a su casa se lleva la sorpresa de que roberta está ahí en su casa y él le pregunta que qué hace en ese lugar y ella le dice que están ahí pues su madre la invitó para comer y que luego se irán juntos al taller recordemos que roberta pues trabaja en el taller de mecánica al igual que patricio ambos son compañeros de trabajo por otro lado amigos míos cuando marianela llega a su casa pues cipriano comienza a tratar la mano y a decirle mi deseo es que el día que salga por esa puerta nunca más regreso bueno quizá marianela pues no es un angelito pero hay que destacar de que ella está viviendo a un infierno y es justo en ese momento donde ella explota y le dice a su padre cipriano le dice desde el primer momento en que usted dudó que yo era su hija usted tenía que agarrar y irse de la casa yo le aseguro a usted que yo y mi madre hubieran vivido mejor sin usted en nuestra vida porque usted lo que ha sido una desgracia y donde quiera que llegamos pues nadie quiere saber de nosotros por su culpa marianela le dice a cipriano no quiero saber nada de ti te odio con toda mi esfuerzo ojalá y no estuvieras al cipriano escuchar esto pues se enoja y le da un soplamo o juanicaso como ustedes quieran llamar o bofetón y esto causa que ella se encierra en su habitación y comienza a hablar y dice odio esta vida deseo encontrar una puerta la puerta y los amigos hemos llegado al final de este vídeo si te ha gustado dale like y compártelo y no olvides suscribirte a este canal activar la campanita de notificaciones para que sea de los primeros en recibir nuestros contenidos hasta la próxima